Voy en el coche por la avenida En busca de alguna razón pa' curar mi herida Si hay muro los voy a saltar aunque mucho mida Perdido en este lugar no encuentro salida Pensando en todo aunque no mucho Y si me tiran consejo escucho Por ser mejores que cada día me levanto y lucho Poco a poco aprendiendo y lentamente subiendo Cada rima una bala y cada tema un cartucho Y sé que esta vida no es sana Pero quito lo malo fumando marihuana Empiezo y hay calor, me siento en la sabana Ya me siento mejor todita la semana Y ahora sé qué pensar Ya no voy a tropezar No voy a caer como antes La vida es un solo instante Y ahora sé qué pensar Ya no voy a tropezar No voy a caer como antes La vida es un solo instante No voy a caer como antes Estoy tranquilo sin huellas ni diamantes ¿Qué me vas a hacer? Frenarme Si no paras de escucharme Ya no quiero más recordar el pasado No voy a regresar Todo esto y he cambiado Ahora estoy bien Y mi gente también Quiero que siempre estén Aunque el tren Solo pasa una vez Y lo entiendo recién Y ahora sé qué pensar Ya no voy a tropezar No voy a caer como antes La vida es un solo instante Y ahora sé qué pensar Ya no voy a tropezar No voy a caer como antes La vida es un solo instante